Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No alcanzas pa' la pilcha y de chantapinta doper De profesional, artista, turro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Estos giles no le meten No tienen pares moviendo el roquete Me ofrecen mis contratos pero la teca no viene No copian la coreografía, se hacen los delincuentes Y solo tienen balas cuando no estamos de frente Ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tu guacha baja con el placatá, racatá Y la tengo a cuatro como un animal de sacatá Con ese culo peco le doy trá, trá, trá Ese culo, rapapapán, taca, taca, taca más duro Le voy a dar, ven y las paquetan los turros Rapapapán, taca, taca, taca más duro Y si se ponen cuantos yo le doy el paquete Quete, mo, vete, vete, suajete, hete Go, vente, vente, la gente, gente Go, hater, hater, go, rete, rete Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No alcanzas pa' la pilcha y de chantapinta doper De profesional, artista, burro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, este es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Más conocido como el jefe del perreo También del meneo, dale temblequeo Que te asusto toto cuando yo te veo Un novio está feo, encima pa' los pelos Si tira lo quiebro Porque somos negros sin botina en el botreo Esa naga, tiempla, la, tiempla, la, tiempla, la Esa naga, tiempla, la, tiempla, la, tiempla, la Y ahora es que lo choque, 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 choque Y ahora es que lo choque, 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 choque Esa naga, tiempla, la, tiempla, la, tiempla, la Esa naga, tiempla, la, tiempla, la, tiempla, la Y ahora es que lo choque, 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 choque Calepi Masi baby Es que nos fuimos de la galaxia Esto es un tourreo mítico, ya tú sabes Alan Gómez